Sí, la verdad que es único este evento, estamos contentos, los chicos más contentos todavía, hay que aprovecharlo, vino a dar una charla técnica para los patinadores y para los técnicos. La verdad que es muy importante para la provincia, un evento que no sé si lo podremos volver a repetir, así que estamos re contentos. La provincia en realidad, el año pasado empezamos con un trabajo de base, junto con el Ministerio de Deportes, en la parte física, psicológica, y hemos traído muchos puestos a nivel nacional, trajimos tres puestos en la máxima categoría, así que estamos creciendo muy bien. Es muy importante porque... La técnica es importante, pero hoy la parte física, creo que el trabajo es más importante que la técnica, depende del momento del entrenamiento, en la pretemporada estamos hablando. La clínica del italiano trabaja sobre los patinadores, en los saltos, en los trompos, en la parte técnica, digamos, terminan de girar, va el profesor, el italiano, y le explica en qué están fallando, entonces nuestros técnicos anotan, les filman cuáles son los trabajos en la parte técnica. Técnicos y patinadores trabajan en la misma pista en el mismo momento. Y la federación tiene el torneo nacional de la B, que es en abril, que se calcula que van a venir entre 1300 y 1500 patinadores, así que un evento grandísimo para nosotros. Muchas gracias. La clínica ha empezado ayer, hemos hecho algunas horas de trabajo para comprender un poco cómo era el nivel de las chicas. Y la cosa más sorprendente es que son personas acá con muchas ganas de aprender. Y cuando esto está a la base, la curiosidad, la ganas de aprender, seguro se llega a un resultado. Él muchas veces da de ejemplo, ¿no?, por las chicas. Y pasa esto, cuando nosotros trabajamos juntos, muchas veces, él que está en actividad, en este momento es el campeón del mundo, da la posibilidad de mostrar. La expectativa es apasionarse a este mundo, que puede estar parecida a un micromundo, pero realmente no es así, porque son muchísimas las patinadoras, y los patinadores en el mundo que practican esta actividad. La cosa importante es creer cada día a lo que es la expectativa, ¿no? Si existe un sueño y se trabaja mucho para conseguirlo, seguro se puede realizarlo. Es extremadamente potente. El impacto que me ha dado, y es la segunda vez que la veo, pero el impacto que me ha dado ha estado impresionante. Tanta fuerza en la natura que nunca se ve. Por ejemplo, en Italia no tenemos nada de parecido a esto. El deporte en general pienso que es el motor de la vida, porque te arregla la anima, te arregla el cuerpo, te da la posibilidad de vivir bien y sano, y te mantiene lejos de los problemas que te puede dar el mundo. Sí, esta, como Luca, es mi primera vez, es un placer muy grande estar aquí. Mi vida es un poco particular, porque yo antes vivía en Perú ya, en otro lugar de donde vivo ahora, pero, como dice Luca, si tienen sueño, haciendo este cambiamiento de lugar, puedo intentar tener este resultado. Entonces, mi hermana me dijo que el tren pasa una vez. Entonces, esto me hace un paso adelante por intentar realizar mi sueño. Y ahora estoy muy feliz, porque mi sueño está realizado, pero cada año tengo un objetivo, porque si no tengo un objetivo, no puedo adelantar. Y cada año es más difícil, pero con mi team tenemos que trabajar cada día, constante, para esto. Sí, aquí está un nivel bastante bien. La diferencia de aquí en Europa es que es como se hace el trabajo. En Italia se hace un trabajo un poco más constante. Esto es la cosa importante. Esta es la fuerza de Italia. Y yo y el Lucas estamos aquí por esto, para intentar, no sé cómo se dice, la niña tiene que comprender esto, que no tiene que trabajar soltanto, pero tiene que poner pasión, emoción cada día. Esto es un esporte difícil, pero creo que es uno de los más lindos, porque no está solo el ejercicio físico, está un arte atrás. Y creo que para mí es uno de los más lindos que tenemos en el mundo. Y creo que este esporte es difícil porque se cae mucho, pero creo que es uno de los más importantes, porque tienes que levantarte siempre. Esto es un enseñamiento para la vida normal. ¡Gracias!